El alimento del pirata. Cuando un barco pirata se hacía a la mar, iba cargado de comida fresca, barriles con pescado en salazón, fruta, toneles repletos de agua, además de una bodega llena de cajas con botellas de ron, vino y otras bebidas alcohólicas. Pero a las pocas semanas comenzaban a escasear los alimentos y el agua, la carne y la fruta se habían podrido y las condiciones de vida en el barco se hacían venosas. La humedad del barco hacía que los alimentos perecederos se estropearan en poco tiempo. Como la carne y la fruta se llenaban de gusanos, los piratas solían comer de noche para no ver lo que se llevaban a la boca. La bebida alcohólica preferida por los piratas era el ron, porque a diferencia del vino o la cerveza, no se agriaba con los cambios bruscos de temperatura. El uso del agua dulce se reservaba para la cocina. En alta mar, las condiciones ambientales y la vida era muy dura. Los piratas sufrían dolencias provocadas por la mala alimentación o la falta de higiene, como el escorbuto, la disentería o la diarrea. También padecían otras enfermedades, como el tifus, la fiebre amarilla, la malaria o el cólera, que eran mortales. Las especias de la India se usaban para disimular el mal sabor que dejaban en las comidas los ingredientes que estaban en mal estado. El queso era uno de los alimentos que más duraba. Además, cuando se ponía duro, lo usaban para hacer botones. Vida y costumbre de los piratas. Los piratas solían hacer dos comidas al día, una por la mañana y otra a media tarde. Preferían comidas pesadas, como el ragú de buey o de cerdo salvaje, o un plato típico de la dieta pirata, el salmagundi. Guiso que consistía en mezclar todo tipo de ingredientes. Los alimentos más comunes eran la carne de tortuga. Las tortugas abundaban en las cálidas aguas del Caribe y además eran fáciles de apresar. Las mantenían vivas, colocadas patas arriba y regándolas con agua de mar. El bizcocho de mar. Galletas. Se cocía varias veces para darle la dureza y sequedad necesaria y así almacenarlo durante largas temporadas. No era raro comerlos hasta dos años después de su cocción. Lo malo es que terminaron por aborrecerlos. El ron. Era la bebida más habitual, pero no hacían asco a ningún licor. La tafia era el aguardiente de caña. Arak era el aguardiente de arroz. Ponche, sangría, limonada... Espero que con este vídeo hayáis aprendido cómo se alimentaban los piratas.